Los últimos datos actualizados por el Ministerio de Sanidad, hay 529 personas contagiadas de coronavirus más en las últimas 24 horas. Sin embargo, son un centenar menos que ayer. La mayoría de ellos están en Aragón y en Cataluña. Sanidad confirma además dos fallecidos por COVID-19. Ahora mismo en todo el país hay más de 200 brotes activos. Los que más preocupan son los de Cataluña y el de Aragón. En Cataluña, la mayor parte de los nuevos positivos se acumulan en la ciudad de Barcelona y en su área metropolitana. Por este motivo, el ayuntamiento ha anunciado esta mañana que va a reducir el aforo de las playas con un objetivo, frenar el contagio.